Conoques, en línea, presidente, futuro presidente de Olimpia. Rodrigo, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Bueno, Rodrigo, estábamos hablando recién del tema del lucho y lo que debe representar para él donde esté esto que te va a tocar a vos, presidente de Olimpia, un club que tanto quiso, seguramente fue él el que te llevó a la cancha, más allá del cargo, de todo lo que van a enfrentar, afrontar, una cosa muy emotiva también, ¿verdad? No, obvio, obvio, yo todo, o sea, todo esto, obviamente le tengo a mi papá presente en cada uno de estos momentos, de estas decisiones, y obviamente también toda mi familia me apoya, bueno, mi papá fue dirigente muchísimos años, casi 30 años al lado de Tío Waldo y, bueno, Tío Quique también, muchísimo tiempo, mi tío Manuel, que fue presidente del club, realmente, realmente, bueno, muy significativo para nosotros y, obviamente, más allá de lo que significa que la responsabilidad, bueno, para nosotros es muy, para la familia en general es muy emocionante este momento hoy. Manuel, Manuel, tu tío también, ¿verdad, Rodrigo? También. También, también, también. También fue presidente, sí. Bueno, 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 que un año, un apellido muy ligado, sin duda el tema de Olimpia. O sea, ¿por dónde empezar, verdad? ¿Cuándo se da la asunción oficial, Rodrigo? No, la asamblea es el 2 de marzo y, bueno, y como punto de orden del día de la asamblea está, obviamente, la elección de autoridades. Anoche, ayer metimos la inscripción del lista y, bueno, hay que esperar hasta el día de la asamblea para la votación y acepto oficial. Estuvimos hablando mucho y cada uno con información de gente que realmente nos cuenta muchas veces las cosas como son, manejarnos con cuidado, pero ¿por qué no se dio la unificación allí o más que unificación, que la otra lista tenga integrantes en la comisión, la unión ahí, Rodrigo? No, realmente nos reunimos mucho, analizamos mucho criterios de iniciativas, criterios de manejo, no había una coincidencia total en la parte de los tiempos en los que estábamos cada uno. Realmente también me parece que yo demasiada buena predisposición en todo momento también me permitió también a mí que yo pueda mantener el equipo con el que yo me siento cómodo, con el que yo voy a poder afrontar también este desafío. Y más que nada eso, ¿verdad? No hay más que eso, ¿verdad? O sea, hicieron muchas cosas que no son ciertas, la gente la inventa muchas cosas. Nosotros somos amigos de que tenemos cinco años, yo soy amigo de toda la familia de los niños prácticamente, o sea, no pasa absolutamente por un tema personal, sino más bien una cuestión de criterios y también de disponibilidad de tiempo de la parte, ¿verdad? Y obviamente él igual está disponible absolutamente para cualquier cosa que el club necesite, me manifestó eso en todo momento y seguramente igual va a estar sumándose con nosotros después de esto. Rodrigo, uno de los temas que se mencionó y queremos saber cómo es porque vos estuviste como tesorero, el tema de la codeudoría, firmar una codeudoría, ¿de qué se trata eso? Bueno, no sé en qué contexto, voy a preguntar eso, pero obviamente el club constantemente tiene que estar realizando gestiones financieras, ¿verdad? Especialmente en el momento de Colombia es muy importante estar rearmando, digamos, todo el esquema financiero del club, que fue lo que nosotros vinimos haciendo todos estos tres años, y eso implica obviamente que la gente que está al frente tome responsabilidad sobre las decisiones, ¿verdad? Incluso no solamente Miki como presidente, yo como tesorero, sino también mucha gente, Juan Pecci en todo momento, incluso Bruno Tichovato también, que tienen firmas todavía comprometidas con el club, y bueno, básicamente eso está relacionado directamente a lo que es estrictamente lo financiero del club en su relación con bancos y con entidades financieras. Claro, es como ser garante de algo, ¿verdad? Así mismo, uno es garante por el club, digamos, realmente, por eso es muy importante lo que uno deja y lo que uno da por el club a la hora de tomar este desafío. Rodrigo, ¿actualmente el presidente de la Olimpia tiene que meter mano en el bolsillo? ¿Tiene que poner plata? ¿O tiene que tener esa capacidad, esa sapiencia de saber manejar situación de crisis? ¿Un gran administrador? Sí, nuestra experiencia, especialmente en estos últimos tres años, fue especialmente lo que dijiste último, ¿verdad? La capacidad de manejo y de gestión de los momentos donde hay que poner o no hay que poner, ¿verdad? Eso es demasiado importante. Nosotros logramos que el club se vuelva o no recurra, digamos, al bolsillo de los directivos de manera permanente, ¿verdad? O sea, de repente uno tiene que ponerle su bolsillo para salvar situaciones extremas, pero puede recuperar rápido, digamos, esa inversión y ese es nuestro espíritu, ¿verdad? Nosotros, a los lindos no va a venir nadie a salvarle, nadie va a venir a ponerle su bolsillo dinero para que el club siga subsistiendo y si pensamos eso es irreal, ¿verdad? No, principalmente porque no hay bolsillo que aguante luego de esto, ¿verdad? Es una estructura muy grande y el club es muy grande, ¿verdad? Y el club genera mucho y nuestro objetivo es justamente eso, ¿verdad? Ordenarlo, pensar a futuro, ordenar las finanzas, que es lo que venimos haciendo, queremos continuar ese trabajo que venimos haciendo y que no tenga que depender de nadie, que no tenga que depender de mecenas que vengan a tener que sacrificar a su propio patrimonio por el club, ¿verdad? Y bueno, y tiene que ir camino a eso, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos. Antes de decir con el tema institucional, ¿no pasó la prueba física Juan Patiño, Rodrigo? No, no pasó. No pasó y la finanza no vamos a poder contar con él. Bueno, se descarta entonces. ¿Lo del Beto Espínola me decían que es una apuesta más para el largo plazo? Bueno, Beto es un jugador, primero un jugador de selección, de hecho seleccionó jugando por la selección. Él es de familia olimpista, más allá de su pasado en Cerro, y creemos y estamos confiados en que una vez que esté recuperado, él puede darnos una gran mano, una vez que termine su etapa de recuperación. Y sobre su calidad, no hay mucho que yo pueda decir porque ya todos sabemos, ¿verdad? Es un jugador que tiene una trayectoria importante, y bueno, creo que nos va a dar una mano una vez que esté disponible al 100%, y lo importante es que él también acepta una propuesta de contrato en base a eso, ¿verdad? En base a que él esté disponible en el club, entonces tampoco nos va a costar dinero mientras nos juega. Entiendo, entiendo. Willy Mettito había llegado así una vez, digo, con una lesión. Sí, sí, Willy, Willy, la última vez que vino fue así. Exactamente. ¿Por qué no salió lo de Barreto a Vélez? Vélez habría mejorado, nos contaban que incluso dos pagos, un poquito más de dinero, pero después se cortó el tema. Sí, más que nada la propuesta de pago, la propuesta de pago. Eran muchas cuotas a largo tiempo, entonces tampoco justificaba el club defenderse de un jugador importante por una suma que en este momento nos iba a representar tampoco. No nos iba a solucionar ningún problema, digamos, entonces es mejor que se quede, porque también estamos con pocos centrales, digamos, y hasta que ya tenemos los chicos nomás que están detrás. Dale. Entonces no queríamos dependernos de ellos, en esa condición. Saludos a Coto y, Rodrigo, ¿te costó mucho tomar la decisión cuando te lo pide Cardona? ¿O era algo que íntimamente sabías, porque más que nadie vos estabas en estos años, el tema de los números y que en algún momento iba a llegar justamente este paso? No, te voy a ser 100% sincero. En todo mi vida, desde que tengo conciencia que soñaba con esto, pero la realidad es que no lo esperaba en estos momentos. Yo conseguí hacer acá 5 o 10 años. Nuestra intención era que Miki continúe, que continúe y nosotros seguir apoyándole y seguir con esta gestión. Pero bueno, lastimosamente no se pudo eso y las cosas se iban súper rápido. Me costó muchísimo, sí, me costó muchísimo tomar la decisión. Pero creo que el equipo, más que yo, el equipo que tengo es un equipo que está comprometido y que estamos totalmente todos en la misma página y con la misma intención y con el mismo plan para llevar adelante el club. Hay una mayoría que sigue de la directiva anterior. Hay otros que no. Pasa por una cuestión de ciclo cumplido, desgaste, cambio generacional. O sea, veo algunos apellidos como Balota, Pechi, no sé, la situación de la señora Diana Domínguez. Creo que tampoco está Fanego. Y se suman nuevos nombres. O sea, ¿por dónde pasa esa renovación de ese porcentaje en relación a la directiva anterior? No, pues, más que nada la decisión personal de ellos, ¿verdad? De cada uno, como dijiste, muchos están con la mentalidad que tienen en el ciclo cumplido, ¿verdad? Y bueno, hay que respetar, hay que respetar las decisiones de cada uno de si uno se siente con fuerza, ¿no?, para seguir, porque también esto es muy demandante. Lleva mucho tiempo. Uno a veces atiende sus cosas personales a cambio de dedicarlas al club y, bueno, y se entiende perfectamente. Pero todos los números que hiciste siguen con nosotros y van a seguir apoyándonos y ayudándonos cuando necesitemos. Y obviamente metemos gente nueva, con fuerza nueva, con ganas de trabajar, que es muy importante. Y también muchos jóvenes en nuestra lista que tienen que empezar a hacer su camino dirigencial, porque el día de mañana van a ser ellos los que van a llevar a la rienda del club. Y lo más importante es que empiecen desde ahora conociendo todo y sabiendo cómo se maneja. Y, bueno, entonces la directiva tiene que marcar también un camino de escuela dirigencial para ir formando a la gente que va a estar a futuro. Rodrigo, ¿qué rol va a cumplir el presidente Miguel Cardona? Porque, quiera sea o no, Olimpia viene de dos transiciones abruptas donde justamente el que dejaba la presidencia estaba muy, muy alejado, distanciado por diversos motivos. Pero acá el propio Cardona, recuerdo, había dicho que él iba a estar ligado porque él estaba pendiente, conoce. ¿Qué rol va a cumplir el presidente? Él está súper comprometido con nosotros. Él va a seguir. Nosotros estamos formando una comisión financiera del club, también con esto, donde él va a estar liderando personalmente esa comisión y donde obviamente van a estar el nuevo tesorero, y hasta yo, vamos a estar los vicepresidentes también. Pero él va a seguir ayudándonos específicamente en esa parte, más que nada. Y para nosotros eso es muy, muy valorable, ¿verdad? Porque realmente él tiene una expertise espectacular en esa área del club y fue principalmente su foco en estos casi tres años de presidencia. Y bueno, en todo momento él no manifestó que no nos va a abandonar en esa parte y para nosotros es demasiado importante que él pueda seguir ayudando ahí. Mencionaste al nuevo tesorero. ¿Quién va a ser? ¿Ya tenés en mente? Va a ser el señor Federico Sitchi, el que se ve aquí. El que está como primero vocal de miembro, ¿no? Sí. Ah, ok. ¿Y algún cambio que pensás aplicar, Rodrigo? ¿Va a ser todo igual la gerencia deportiva, el rol de amarilla, ese tipo de cosas apuntó? Sí, no, no, todo es igual, todo es igual. Obviamente también, también, realmente estos últimos ocho meses fueron muy, muy movidos para nosotros. O sea, yo creo que ahora, una vez que ya tenemos claro el panorama cómo va a ser, también vamos a estar también un poco a planificar, pero en principio va a seguir todo igual y yo creo que va a ser así. O sea, creo que estamos por buen camino. Obviamente, de repente ellos van a necesitar también que se les ayude, que se les dé más armas, más gente en esos lugares. Y bueno, eso es lo que vamos a empezar a analizar ahora con más tranquilidad. Rodrigo, ¿y en cuánto tiempo crees que Olimpia se puede sanear económicamente? Bueno, yo creo que el club necesita de un periodo de cinco a diez años por lo menos para estar completamente saneado, siempre y cuando mantengamos una línea responsable de manejo administrativo. y en ese proceso tenemos que tener, tenemos que ser muy disruptivos en el pensamiento de cómo el club genera ingresos. Entonces, vamos a trabajar sobre eso, vamos a trabajar sobre líneas de ingresos nuevas, más allá de lo tradicional que es la cuota social, la venta de jugadores, los premios, etc. Realmente, hay que hacer un ajuste a futuro y hay que crear proyectos nuevos y disruptivos que generen ingresos que hoy en día no estamos viendo. Entonces, vamos a impulsar todo eso, si es que hace falta analizar cosas nuevas, como un estadio nuevo para uno o lo que sea, hay que alinearse con toda esta línea de lo que va a ser el Mundial 2030, yo creo que eso va a ser demasiado beneficioso para el fútbol, para el fútbol en general. Olimpia tiene que sacar una ventaja de eso también. Tenemos que ir pensando también en que los estadios tienen que estar pensados para hacer multiusos, no solamente para los partidos, o sea, tener espacios así para usar los jóvenes, o sea, al menos más, tampoco es muy... O sea, no estás monetizando el día a día, entonces con todo eso vamos a ir trabajando y tenemos que pensar como piensan los clubes grandes. Hoy esta mañana estuve reunido casi dos horas con el presidente y el vicepresidente de River, me comentaban absolutamente todo desde el impacto económico que tiene para River, todo lo que hicieron con el nuevo estadio, con el más monumental, todo lo que conlleva alrededor de eso, todo lo que ha implementado con el River ahí, y realmente muchas cosas que, bueno, estamos haciendo una transferencia de conocimiento con el que vamos a poder aplicarlas para la Olimpia. Hay muchos casos de éxito de otros clubes que están creando nuevos ingresos, no solamente en Europa, en Sudamérica misma, en América de Cali, que está con cosas nuevas, en Deportivo Cali también, River yo creo que es el ejemplo más claro, Nacional y Peñarol, como hicieron un aumento de socios tan grande, teniendo un mercado muy parecido al nuestro. Yo creo que todo eso son cosas que nosotros estamos haciendo acercamiento con todo ello para aprender y poder aplicarlas en nuestro mercado. Bueno, una visión bien de estos tiempos, yo creo que Lincha que está escuchando, el que está pensando bien, debe estar contento, claro, Lincha mañana quiere ganar y jugar bien, que Paiva haga tres goles y compañía, pero el tema, Rodrigo, que a vos te tocó en la participación en el club, me acuerdo cuando le metiste para adelante con aquel equipo de rugby, te acordás que después vino la pandemia, o sea, siempre intentaste cosas más allá de lo normal, del club de fútbol, de pagar el carnet, de retirar la entrada, o sea, un club que le dé al hincha, al socio, pero también al hincha, que no es socio, más cosas, algo más importante. Hablaste del estadio, y muchos ya hablaron del estadio, ¿existe la posibilidad real de alguien para uno hacer algo más grande? Claro que existe, y nosotros tenemos que analizarlo, si vale la pena hacerlo ahí, o va la función en otro lado, yo creo que todo eso tenemos que echar a la mesa y hacer un análisis, de qué es lo mejor a futuro para el club, no te estoy diciendo que hay que analizarlo, no te estoy diciendo que vamos a salir, pero nosotros tenemos que generar sí o sí todas estas ideas, porque el club tiene una deuda muy grande, tiene una carga muy pesada, y es demasiado importante que generemos toda tal nueva línea de negocio, y que también miremos lo que se está haciendo afuera, que no seamos cerrados, que seamos abiertos, que haya una, como dije, una transferencia de conocimiento con otros clubes, y obviamente, o sea, yo entiendo que acá, ah, domingo es lo que más, la verdad, el ánimo de la gente principalmente, pero nosotros tenemos que saber separar lo que es, lo emotivo, lo deportivo, que Olympia siempre va a entrar a ganar de todo lo que juega, pero tiene que correr por una línea separada, la parte estratégica del futuro del club, esa es nuestra línea de pensamiento. Rodrigo, y desde ese sentido, económicamente, cuánto limpia el equipo de fútbol, recaudación, campaña, precisa, para cerrar bien este 24, con lo que significa bajar paulatinamente, la deuda, el costo operativo, sabemos que deportivamente, el hincha quiere campeonar todo lo que juega, entrar a la fase de grupo de la sudamericana, e inclusive llegar lo más lejos posible, pero desde lo económico, con esos objetivos deportivos, porque estamos hablando de un Olympia que, por primera vez, desde que estaba Miguel Cardona, no tiene fase de grupo de la Libertadores, que era un ingreso importante, entonces, la proyección que haces en este 2024, cuánto necesita ganar deportivamente Olimpia, en lo económico. Nosotros tenemos un plan financiero del club, que no está, que no está, atado, digamos, a los resultados de Copa, porque eso es, sin importancia, no puede pasar o no puede pasar, entonces no podemos contar con eso, ¿verdad? Pero el club hoy, hoy el club cuesta entre un millón y un millón de cientos mil dólares al mes, ¿verdad? Que son más o menos entre 12 y 14 millones de dólares al año, eso es lo que cuesta mantener el club, de eso casi el 70% de fútbol, y el 80% de la estructura misma del club, y todos los otros deportes, y toda la parte amateur, informativa, etcétera. Entonces, nuestro trabajo principal es que el club genere, siga generando eso, que más o menos genera luego eso, lo que pasa es que, como la deuda está, la carga de la deuda es tan pesada, y los intereses son tan pesados también, hace que haya un desfasaje, y bueno, y ahí es donde tenemos que empezar a ser creativos, con generar recursos extras, o con vender jugadores a mejor precio, lo de Mateo fue espectacular, lo de Mateo realmente nos vino muy bien, nos ayudó a, también a valorizar, no solo nuestro plantel, el fútbol para el vallón general, que también yo creo que el Libertad venía haciendo un buen trabajo con eso, en los montos que vendió sus jugadores al fútbol inglés, y bueno, yo creo que el fútbol para el vallón tiene que, tiene que revalorizar ese, el valor de sus jugadores, y eso también va a ser algo, va a ser un ingreso demasiado importante para los clubes, entonces nosotros también tenemos esa, esa línea y queremos, justamente lo que lo preguntaste de Benia hace rato, bueno, si la oferta de los jugadores no son, lo que nosotros esperamos, no vamos a vender, primero que están en Olimpia, y de Olimpia los jugadores tienen que salir con el precio que valen, entonces, son muchos factores, los que, los que, los que vamos a tener en cuenta para eso, y bueno, todos esos ingresos extraordinarios que tenemos que generar, tenemos que ser, como dije hace rato, generar cosas disruptivas que, que hagan que el club pueda generar más de lo que genera hoy en día, y así poder, primero, cumplir con su presupuesto, y segundo, poder ir bajando la deuda. Sí, Dani, no, volviendo al fútbol, ¿están buscando otro central con el tema de Juan Patiño, Rodrigo? Sí, 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 y ahí se está moviendo la referencia técnica con eso, Chiqui también, y bueno, ahí vamos a ver las opciones, tiene que ser, tiene que ser de afuera, ¿verdad? Adentro ya no, no, no hay caso. Yo creo que sí, yo creo que va a ser de afuera, Fede, estamos, estamos ahí con varios nombres que, que vamos a ver si podemos cerrar algunos, concretar algunos. Bueno, es importante, es importante, y ahí ya cierran, lo de Espino lo decíamos a largo plazo, un contrato acorde a eso, acá me hace recordar también que, el propio Marco Trovato trajo a Richard, Richard Ortiz igual, cuando Richard se firma con Olimpia, vino también con una lesión ligamentaria, y después fue el jugador que fue, ¿verdad? Por eso, existe este tipo de, de contrataciones. Lo que pasa es que, acá hay que ser también, hay, hay que pensar a largo plazo, no, no es solamente, nosotros, nosotros en este mercado, a pase, no pensamos en la apertura solamente, nosotros pensamos en los próximos, 18, 24 meses del club, ¿verdad? Entonces, si la oportunidad de traer a un jugador de este, de esta categoría, por más que esté lesionado, sea ahora, bueno, decidimos hacerlo ahora, pensando justamente, de acá, a 6, 8 meses. ¿Están detrás de un delantero, y el famoso creativo, ya no, Rodrigo? No, no, ya no estamos. Termina ahí. Sí. Bueno, Francisco Arce, fuerte, fuerte, pisa fuerte. Claro, claro, nosotros estamos a muerte con Chiqui, y, estamos y creemos en él, creemos en su equipo, creemos en el plantel que tenemos, yo creo que Olimpia, más allá de que nos está costando mostrar un buen fútbol, acá lo importante es que sumemos puntos, que ganemos, el ADN de Olimpia es ganar, no es jugar bien, así que, eh, estamos en eso, y, y bueno, estamos a fondo en lo que vamos, vamos a, vamos a esperar que mañana tengamos un buen resultado en la nación, y, y, y bueno, seguir sumando, bueno. Bueno, Rodrigo, ¿qué actividad te espera, eh? Olimpia es, consume, hasta lo que, preguntarle, yo lo traigo hasta con cara de tranquilo, habló hoy a Cardona en la última conferencia, eh, porque fueron dos años frenéticos, eh, vos tenés tu actividad que es muy grande en el tema de, de, del espectáculo, eh, estaba recordando, y seguramente lo conocerá, Rodrigo, a Daniel Greenbank, que era, el que llevaba a todos los grupos más importantes de rock a, a Buenos Aires, el dueño de la rock ampolle, y a la rock independiente de Vallanera, una época, le fue a dar un club en España, pero de ahí ya no le fue bien, con independiente fue campeón en aquel equipo de Garnero, justamente, Daniel Greenbank, entonces, 2002, 2002, exactamente, el gol de Bucineria a Boca, inolvidable, sí señor, qué lindo recuerdo, entonces, Rodrigo, acá es, actividad full, eh, en dos cosas muy grandes. No, yo obviamente, en, 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 estoy, tengo un mes para terminar de organizar, ya empecé a reorganizar todo hace unos meses, eh, para que justo antes no requiera ni, de todo mi tiempo, porque, con India me va a llevar mucho más tiempo, que mi cosa, que mi cosa personal, pero, pero, pero sí, es una industria, que realmente está, no es muy distinta al fútbol, ¿verdad? Sería un momento muy, muy, muy frenético, difícil, es una industria que está, de hecho, está muy relacionada al fútbol, en la manera de, llevarla adelante, así que, por lo menos el entrenamiento ya tenemos. Sí, y hay cancha llena para mañana también, y can samba, ¿no? Un show que, realmente hace mucho, y vendió, la mayor parte de la entrada. jugamos una encarnación, y jugamos un samba, hermano. Ah, en encarnación con cuál, el, ah, claro, en dos, lo voy a partir, y vos no vas a estar. No, mañana ya está, ya está en, en el fútbol, mañana va a ir, y ya. Arranca, el dos, te quería preguntarle, el último, este último, este último, vengan, se calen, estoy bien. Sí, está bien, pues, está frito, está frito, está manado, y ya de marzo, ya, o sea, su presencia en los conciertos, no va a estar muy, bien visto por la gente de la Olimpia, ¿verdad, Rodríguez? Mira, van a hacer la foto, tipo de, mirá dónde está el presidente. Y si hay una combinación, de un resultado adverso, no sé si ya podía llamar nada, tengo que hablar con conciertos. Maná, Cacha de Cerro, sí, ahí está el tema. Rodríguez, te quería preguntar, lo último, ah, Ariel te quería preguntar lo de Zapag, lo de Albino Zapag, o le quería preguntar a Ariel. Rodrigo, el tema de la reunión con la gente de River, ¿cómo fue con Britos y Elvis, ¿Algo, eh, pactado? No, yo tengo una amistad ya hace tiempo con Ignacio, con Nacho, vicepresidente de River, y también está por acá mi socio Diego, F Entertainment, con quien hacemos muchas cosas acá en Paraguay, que también estamos discutiendo estos negocios. Y coincidió que juntos ayer vinieron, ellos, anoche, Nacho con Correa Vito me llamó, me avisó que estaban en Paraguay, y bueno, esta mañana, la verdad que ya venía hablando con él hace varias semanas, ¿verdad? Varias semanas, él es, no, el consejero, no, esto, 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 y, y, y nada, nos juntamos esta mañana, realmente, eh, con River, yo creo que hoy en día va a ir construyendo un puente muy, muy importante para los próximos años. Rodrigo, eh, preguntarte después de los últimos acontecimientos, ¿cuál es tu visión, ya que vas a ser presidente del, el otro grande, del fútbol paraguayo, como gente justificablemente olimpia, sobre las barras? Y, las barras en su estado puro de hinchada, son claves para los equipos, o sea, le dan color, le dan matiz al fútbol, le dan el folclore de lo que todos queremos en unos estadios, eh, yo creo que, eh, son claves para eso, ahora, lastimosamente, eh, en, 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 en algunos casos, en lo que estuvimos viendo en estos últimos días, bueno, eh, se va por otro lado, eso, obviamente, no tendría que estar pasando, no tiene que estar, no tenemos que dar cabida a eso, y, y bueno, yo creo que, que tenemos que encontrar el, el, el lugar donde, donde realmente tienen que, tienen que estar, que es, alentando y, y siempre en un marco de, de, de respeto, ¿verdad? Yo creo que, bueno, todo lo que implica, eh, fuera de ese ámbito, fuera de las canchas, eh, es un flagelo que tenemos que, 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 encarar ya a nivel gobierno, ¿verdad? Eh, y no, o sea, tratar de no permitir que, 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 que otras cosas externas, eh, formen parte de eso, ¿verdad? Pero, pero, en cuanto a lo estrictamente futbolístico, y al espectáculo, el fútbol, eh, siempre que esté todo dentro de un marco de, de respeto, creo que son claves para, para los clubes. ¿Cómo estás viendo el trabajo de los vitalicios en el club? Bueno, no, no, no se escuchó bien. Perdón, Rodrigo preguntaba, ¿cómo estás viendo el trabajo de los, vitalicios en el club? Nosotros, en una comisión de vitalicios, que es, realmente, muy loable, lo que llevan adelante, eh, además de ser un, órgano, de consejo, para las decisiones que tomamos nosotros los más jóvenes, eh, en el Olimpia, la comisión de vitalicios tiene un papel preponderante, eh, en el D.N. este último año, ellos, ellos solo con una autogestión espectacular, llevaron adelante la, la reforma del Salón Blanco, eh, ahora están, en plena construcción, porque va a ser el café, el café, el café para uno, eh, o sea, realmente, la, la, los vitalicios son nuestra, nuestra historia, son nuestra, nuestro ADN, y tienen que estar siempre, siempre cerca del, del club, bueno. Lo último, ahora sí, Rodrigo, ya aprovechando esta, esta charla, pero, eh, me parece vale la pena, porque estamos hablando con, el, el presidente, futuro presidente de Olimpia, eh, el tema del clásico, está la sanción a Cerro, Olimpia creo que es local, en el Defensor del Chaco, ya tienen como manejar eso, o van a esperar, hasta último momento, lo que correspondería al, público visitante. Yo creo que los reglamentos, van a cumplirse, ¿verdad? Y, si Cerro tiene que tener una sanción, tiene que tener una sanción, lo que dice el reglamento, después nosotros veremos, si es que, en base a eso, podemos tener mayor disponibilidad, o no, en el, en el, en el estadio, obviamente está el acuerdo, este, del 50-50, cuando se fue en el Defensor, eh, y bueno, veremos como, como queda eso, de acuerdo a lo que decía, el tribunal de, de la PF, Claro, pero ustedes están, obviamente con la postura que, el reglamento debe cumplirse, estamos hablando del artículo 73, eh, están atentos, al tema, al tema tribunal. Totalmente, estamos atentos, y, y, y esperemos que, que actúen en consecuencia, porque, eh, o si no, se aplican las cosas para uno, y no para otro. que actúen en consecuencia, que actúen en consecuencia, que actúen en consecuencia, no para otro.